En el zoológico madrileño se inaugura la pradera africana. A sus pobladores les separa del público sólo una leve alambrada. Las cuadras están dispuestas de forma que pueden ser atendidas desde el exterior. Una cebra se muestra remisa a tomar posesión de su nueva casa y debe ser diplomáticamente convencida. En cambio las otras dos no se hacen de rogar y caminan con buen paso hacia la pradera. El avestruz acude a recibirlas en plan de anfitrión. Dentro de la pradera hay previsto un acotado para las especies en observación o tratamiento. El dromedario desde su vieja cuadra les observa con envidia y los avestruces no pierden de vista a los kudúes que junto a un palomar juegan al escondite. La pradera africana tiene alrededor de mil metros cuadrados de extensión y en ella conviven cerca de dos docenas de cuadrúpedos y aves de siete especies distintas.